El principio de todas las cosas es la dualidad, antes de ella, el vacío. Hombre y mujer, día y noche, fuerte y débil, universos paralelos. La cosmovisión andina del pueblo indígena Saraguro da lugar a una vivencia espiritual que solo se puede encontrar en pocos lugares del mundo. En Saraguro en Paramandino se asoma junto al rocío de la mañana, el cual se posa como perlas diminutas en la naturaleza del lugar. Luego el sol y las nubes, que como cortinas nos muestran como si fuese un cuadro pintado en color verde, lleno de matices, un hermoso paisaje que se encuentra en Roja, al sur del Ecuador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!